Enfrenta cargos de asesinato en primer grado por la muerte de su bebé recién nacido, a quien presuntamente tiró a la basura en un hospital de Nuevo México. La sospechosa fue identificada como Alexi Treviso, de 19 años, que también enfrenta cargos por alterar las pruebas. La policía de Artesia recientemente dio a conocer un video de cámaras corporales que muestran el momento cuando la joven es enfrentada tras el descubrimiento del cuerpo de su hijo. Descubrimos el cuerpo del bebé en el baño, dice la trabajadora de salud. Salió de mí y no supe qué hacer, respondió la joven a una mujer, quien parece ser su madre. Según la policía, Treviso visitó la sala de emergencias por dolor de espalda, pero tras realizarse pruebas se descubrió que estaba embarazada y a punto de dar a luz. Las autoridades dicen que la joven al enterarse se encerró en el baño, dio a luz y tiró al bebé en el bote de basura. Cuando se descubrió lo sucedido, el bebé ya había fallecido. Una pena grande no solamente por la vida del bebé, pero también por la muchacha que tendría que haber pasado por su mente todos esos meses. En cada estado hay leyes de refugio destinadas a proteger a madres de cargos penales por entregar a sus hijos, pero expertos aconsejan acudir a recibir ayuda en cuanto se sepa de un embarazo no planeado. Ya a los 18 años tú puedes ir a un doctor, a una clínica, sin tener que avisarle a tus padres, ¿verdad? Entonces eso tiene privacidad para tú conocer qué es lo que está pasando y cómo cuántas semanas está adelantado el embarazo. Y esta joven fue arrestada.